Cuando un ser humano se propone ser alguien en la vida, no importa el esfuerzo o el sacrificio que pueda haber de por medio. Damas y caballeros, estudian en horas tarde y noche en el programa Flexible. El proyecto de Educación General Básica Flexible fue unidad del Ministerio de Educación para jóvenes que no alcanzaron a culminar sus estudios primarios por varios motivos, por cuestiones tanto económicas, por cuestiones que se les tuvieron impedimento ellos para poder culminar sus estudios. También hay un proyecto de Educación Básica Flexible y de Bachillerato Intensivo. En este proyecto ellos culminan octavo, noveno y décimo años. ¿En un solo año? En un solo año. Son jóvenes que tienen entre 15 a 19 años de edad. Con el fin de que ellos puedan culminar sus estudios, puedan luego seguir un bachillerato y luego encaminarse a una profesión. Es el Departamento de Laboratorio de Informática, ¿verdad? Sí, es el Departamento de Informática en la cual ingresan estudiantes con personalidad, con escolaridad inconclusa. Incluso es un proyecto del Ministerio de Educación. Ya estamos capacitando en especialidad de electrónica básica. ¿Electrónica básica? Ajá. ¿Quiénes son los invitados para que aprovechen esta oportunidad? Estamos invitando a todas las personas que quieran venir, no importa la edad, solo lo que importa son las ganas de aprender. ¿Tiene algún costo? No, es gratis el curso. ¿Quién? Los materiales los autofinanciamos nosotros mismos. Antiguamente teníamos los talleres artesanales, este es el taller del área de mecánica. Estamos nuevamente activándolo porque estamos trabajando en un proyecto para convertirlo en un bachillerato técnico productivo que va a beneficiar a la comunidad de Guadalajara. Esa es lo que estamos haciendo con los jóvenes para así tengan su profesión, adquirir una profesión en corto tiempo y puedan tener una situación socioeconómica mejor. ¿Qué mejor forma de enseñar a las personas es a través del trabajo diario, siendo responsables y con valores? Lo que estamos dando es una formación técnica para que ellos puedan salir adelante en la vida. Esa es nuestra filosofía desde hace muchos años atrás. Vamos a agradecer de manera muy especial a quienes nos otorgaron la facultad de poder ingresar a este centro de formación y así mismo también poder compartir con nuestra comunidad televidente todo lo que en relación a la práctica y a la formación académica se lleva a efecto. En el 2017 habrá también una gran oportunidad. Así que prepárese. ¡Qué bonito, qué hermoso! No importa el sacrificio que pueda demandar, trabajar en el día y estudiar en la tarde y noche. Y lo dijeron, yo estudio para superarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!